La industria de la construcción atraviesa un momento complicado, pues además del incremento en el precio de todos los productos e insumos, los gobiernos no han hecho ni anunciado obras a cuatro meses de que inició el año. Debió ya presentarse un paquete de obras públicas en el primer trimestre del año, no se hizo, no sé qué esté pasando honestamente, creo que el gobierno del estado, el gobierno federal y municipal no han logrado coordinarse para ello. Y nos preocupa muchísimo, en otros tres años o seis años, al segundo trimestre ya traíamos un paquete de obras, por lo menos de banquetas y guarniciones, en esta vez son seis meses y no ha habido nada que pueda el gobierno federal, estatal o municipal anunciar para rescatar al sector de la construcción. El 30% de los trabajadores del sector de la construcción depende de la obra pública y ahora están inactivos. Y eso está generando unos cerca de 20 mil empleos perdidos en los primeros seis meses porque no está habiendo la contratación de personal local, por lo menos, no sé si están trayendo gente foránea, pero local, pero no hay por ningún lado un proyecto de obra que hable, por ejemplo, en materia deportiva. Se acabaron las canchas de paso sintético del año pasado, ya no ha habido otros, no se está construyendo ninguna otra, por ejemplo, que teníamos ahí chamba. No ha habido tampoco un proyecto social, económico, de producción. Creo que estamos paralizados, estamos como detenidos en el tiempo en Quintana Roo en cuanto a obra pública y eso es grave. En la ley de ingresos del 2017 se destinó el 70% del presupuesto para desarrollo social. El 70% de desarrollo social incluye desde el tema de obra pública, de salud, de atención al campo, de atención a domos y espacios deportivos, de mejoramiento de las condiciones de las fuerzas policíacas, incluye una serie de materias vinculadas al desarrollo social, principalmente la salud. El 10% del presupuesto se destinó para el desarrollo económico y 20% a otros gastos propios de la administración. Aunque el presupuesto está dado, la aplicación depende del proyecto y tiempo que tengan los gobiernos. Hay la apertura, tanto de parte del plan como de parte de la Comisión de Hacienda, para que cuando algún sector en específico quiera tener una información adicional de cómo se han aplicado los meses, se haga. La obra pública se diseña en un plan anual, no necesariamente implica que se haga en enero. Ya será para estas fechas del próximo año cuando la legislatura revise cómo se aplicó cada peso de los presupuestos estatal y municipales. Con imágenes de Eduard Rodríguez para Notivisión, Patricia Vázquez. Gracias. 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 Gracias.